¿Está bien todo bien? Esta canción, varios de ustedes le abrazan por el mundo que le han dado vueltas por ahí con somas viniertas, ¿sabes? Porque son nuestros amigos ustedes Es porque son nuestros amigos y tienen que conocerla, ¿no? Así que el que se la sabe es lo que no Se vale todo tú Esto es lo que más te caeré tu corazón No vienes al decirme, no hay malas de amor Porque el mundo te querido, no te quiegan los dos Desde cuando te lloraste, me importa el amor No vas a comer, no me importa el corazón No te curas de tus venas Uh, uh, y me grites traición Uh, uh, porque nunca vi un fútbol de amor Uh, uh, acumulado a obsesión Uh, uh, y te empujas de tu corazón, no me cuento de dos Me volvó por carácter, me sentí en tu dolor Teenschifno y malas con término di amor Me ponlo ahí conmigo y quiero, pero no me cuento de dos Así empujas de tu corazón Así empujas de tu corazón El samabeo Así empujas de tu corazón Así empujan de tu corazón Y ahora que estemos así, tú eres con el voz Y que estás con tu mundo, la alternativa es amor Y hace poco, se expongo, de poco dolor Porque hace más tiempo, con los míos y los míos Y que no te olvidaste, uh, uh, me recuerdo de aquí Uh, uh, para que nunca me devore Uh, uh, para que nunca me devore Uh, uh, para que nunca me devore Y te vas a olvidar Y así de su tristeza, me da la probabilidad Ya me he pensado, mamá, no podría pensar No me deseo, no es un gran momento, ya estoy mal Así me haré tu corazón 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 Sé me haré tu corazón Así me haré tu corazón 谢 me haré tu corazón La brindaré en tu corazón No me vengas a mí Con esas cosas Solo me va a desreír No eres más De una babosa Y voy a hacerte sufrir No eres más Muchas gracias Permiso